Sí, hay muchas cosas que podemos y debemos y quizás queramos criticar de Gianni Coraini, pero nunca y nada bajo el estigma de Ken Laszlo. Sabemos que su modo de vida es la música y que su característica voz es algo que no volveremos a escuchar nunca y por ello es que podemos permitirle imprimirla en otros estilos de música, pero en realidad enfocada sobre los estilos bailables. Sabemos que de haberse dedicado a otros géneros musicales, su presencia hubiera sido simplemente una más del montón. La línea Eurobeat fue, es y será una de las oportunidades que no se pueden y deben dejar pasar, desde luego si la intención es la de permanecer en el gusto popular del respetable público y aunque con una quinquena de nombres de estudio, la voz siempre nos lleve a pensar en Ken Laszlo. Para disfrazar ello, el productor Mauro Farina crea la firma ABC Records y desde sus primeras grabaciones este sello siempre tuvo como pilar de sus creaciones a Gianni Coraini. Este es el sencillo Everybody Physical a cargo de Valley Power, llena de vértigo, dinamismo y velocidad descontrolada, que ya mostraba algo de lo que el productor ofrecería años después de esta grabación y que llamaría High Energy Attack y que como rotundo fracaso retrataría todo aquello que los fanáticos al género High Energy no querían, sin importar que los tiempos cambiaban inminentemente. Lo cierto es que Everybody Physical con Valley Power aún alcanzó a llenar en sus espacios que el estilo bailable de los años ochentas visto como cultura debía conservar en el conmemorativo año de 1992. y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!